Tengo este palomo moroncelo, acabadito de traer, moroncelo legítimo, para los que les gusten los moroncelos, belleza de moroncelo, puro puro, mira los ojos de ese palomo, rojo, 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 buen moroncelo, nos pueden llamar al 305-542-3365, palomo moroncelo, aquí en Lamas Pechó, vengan aquí y los recogen cuando quieran, tengo hembras también moroncelas, este palomo es macho, bien bonito moroncelo, vengan a ver ese palomo, para los que quieran cruzar con cualquier tipo de palomo, aquí está el moroncelo.